FM de 89.1, Radio Universidad. ¿Qué tal, Luz? Buenos días. Bien, bien. Bueno, la verdad que nos sorprende, y quizás no tanto, ¿no? Porque cada tanto aparecen este tipo de animales en zonas más urbanas, pero me imagino el miedo de la gente que vive ahí en General Rodríguez. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo lo tomaron ustedes? Mirá, hay preocupación. Quizás no hay pánico, ¿no? Pero hay preocupación porque, bueno, por lógica, la gente tiene miedo no solamente por eso, sino por sus mascotas, por sus casas queridas, ¿no? Pero yo te insisto, no hay esa cosa de pánico que uno podría decir, bueno, pero sí, sí, tal cosa de tener un animal de estas características, que es peligroso aparentemente lo que se está diciendo, que en realidad no es de atacar tanto a las personas o a las mascotas grandes, pero sí, bueno, la gente, por lógica, tiene esa preocupación de decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Se te puede agarrar un chico? Bueno, extra eso, extra. Y, bueno, la incertidumbre es que realmente no saber dónde está, ¿no? Porque hace poquitos días hubo un ataque de un animal que la familia, de alguna manera, que dice que podría ser el puma, pero llama la atención muchísimo porque está bastante lejos de donde fue visto el puma con cámaras, tendría que haber pasado por, te digo, por siete chubatios muy poblados de General Rodríguez, y nadie lo vio en el medio, Rodríguez es un lugar que tiene unas cuantas cámaras de seguridad, está bien, ¿no? Tiene todas las esquinas, pero hay unas cuantas y ninguna cámara lo pescó. Claro, hay un video que sí se ve, ¿no? Donde aparece una mascota, donde aparece un perro, y atrás, que este perro aparece corriendo, ¿no? Y atrás, como más de manera sigilosa, viene caminando el puma, ¿no? Me parece que también eso es lo que vos decís de la precaución, de decir, bueno, a ver, tengo, no sé, una mascota en el patio de mi casa, que no me aparezca un bicharraco de esto porque se lo come. Claro, claro, eso, bueno, es el miedo de la gente, sobre todo, te digo, sobre todo eso porque aparte le están dando las características de que este animal sería, tiene una vida bastante nocturna, en realidad, porque de día se escondería, es lo que te comentan más o menos la gente que sabe, hablamos con la gente de Sonos y de acá de General Rodríguez, y bueno, y otros especialistas que nos están diciendo eso, que de día es difícil atraparlo porque se esconde mucho, y es más bien nocturno, y por eso es la preocupación de, bueno, muchísima gente que, no sé, sobre todo el tema de sus mascotas, el miedo mayor, pero lo que yo te comentaba es que, bueno, hasta ahora, en realidad, cosas que asiente de los últimos días de Puma, no hay nada, es un misterio que tenemos, porque desde el lugar donde apareció, filmado por esas cámaras en el barrio Sinacina, que es un barrio que está de Rodríguez, del centro de Rodríguez, que a lugares más o menos de los dos kilómetros que es hacia el, ¿cómo te podría decir?, hacia el sur, y ahora supuestamente habría atacado, pues por eso te digo, hay que ponerlo muy en potencial porque no está corroborado, a una mascota del lado norte de General Rodríguez, a unos dos kilómetros, y en el medio tiene un montón de barrios muy poblados, que sería raro que nadie haya visto nada, ¿no? Y ya te digo, no hay filmación, pero bueno, la preocupación es que General Rodríguez está, está trabajando la gente de zoonosis, la gente de defensa civil, seguridad, y organismos provinciales como Fauna, y nacionales también especialistas en este tema, están trabajando, porque bueno, sobre todo cuando se incrementó este trabajo, que se venía fuerte, porque inclusive se lo está buscando como un dron con tifra rojo, especialmente por esta característica que tiene de solamente verse más en la noche, y bueno, y bueno, está la preocupación, sobre todo a partir del momento que supuestamente habría atacado, y digo, supuestamente ya tengo que no estar corroborado, Alejandro, con respecto a de dónde surge la aparición de este animal, lo que es el zoológico de Luján, que está relativamente cerca, ¿se está en traslado ahora de animales? Porque este había cerrado, ¿no?, en algún momento. Sí, el zoológico es un emprendimiento que viene con muchísimos problemas en mucho tiempo, viene con quejas, y se está en traslado, la gente zoológica de Luján, aparentemente esto habrá sido corroborado por autoridades provinciales y nacionales, no le está faltando ningún animal, y ellos negaron que ese animal sea de ellos. Acá se habla... Sí, tampoco les conviene decir que se les soltó un animal, porque con todos los problemas que tienen, me imagino que sumarle esto, entonces yo lo mantendría entre pinzas, ¿no? Claro, lo que pasa es que en los lugares como Rodríguez, que hay muchas quintas muy grandes, hay lugares muy extensos, no es raro que haya gente que tenga animales o mascotas de este tipo, peligrosas, ¿no? Pero bueno, y que se ha descapado. Claro, pero tampoco está bien eso, porque no es que estamos en el medio de la selva, digo, a ver, por más que tengas un terreno, o que tengas un espacio verde, tampoco da tener de mascota un puma. Y no, no debería, porque aparte se ha perdido. Pero vos decís que hay vecinos, digamos, que tienen este tipo de mascotas. No, pero te estoy hablando, yo cuando te llevo un vecino, te estoy hablando gente que tiene, que a lo mejor estamos hablando de un periodo rural bastante grande. Hay algún sindicato que ya no estaría en Rodríguez, está cerca de Rodríguez, que también tiene una especie de fauna protegida, también una especie de pequeño zoológico, que estaría también de otro lado, digamos, sería difícil que de ahí haya salido, por el lugar sobre todo. Acá se supone más de algún tipo de emprendimiento rural o inmobiliario, tipo canti o algo así, que aparentemente, pero también es todo aparente, porque realmente no se sabe de dónde salió. Se supone que es alguien que tiene emprendimiento de un pedido rural grande o algún con animal de este tipo, que los hay en general y por lo menos hay un par, pero realmente no se puede culpar a nadie porque no se sabe. Bien. Ahora entonces el zoonosis que está más cercano ahí al municipio, ya está trabajando con lo que es fauna del gobierno provincial, para poder solicitar la intervención, la búsqueda de la captura del animal. ¿Cómo se desarrolla esto ahora? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir? Mirá, el zoonosis acá de General Rodríguez está trabajando desde que se vieron las primeras imágenes, desde que ese vecino que pudo firmar, esto fue el primer día, el día 19 de septiembre, que se lo filmó, hasta el momento son las únicas imágenes, te diría que hay del Puma, realmente no hay más que esa. Y bueno, el zoonosis se está trabajando en ese momento, se fue incrementando la búsqueda a través de ese set de seguridad, hay patrullaje nocturno por varios lugares, los vecinos han llamado varias veces por teléfono, supuestamente han escuchado el ruido, más que verlo, lo han escuchado supuestamente, o han tenido, no sé, algún indicio de que podía ser algo, y bueno, y ahora se le sumó, hace poquitos días se sumó este tema de que están utilizando un dron con un infrarrojo para ver, porque dicen que es un animal que se esconde, por ejemplo, en la copa de los árboles, digamos, tienes mucha agilidad, y que se podía de noche, se podía estar ahí cuando lo están buscando, entonces se lo está buscando también a través del infrarrojo. Realmente hay un montón de gente trabajando en este tema, pero hasta ahora, bueno, no ha aparecido. Bueno, seguramente vamos a volver a charlar cuando aparezca, porque yo quiero saber qué es lo que hicieron, ¿no? Cómo aparece, dónde aparece, y cómo se procede después de todo esto. Así que, te agradecemos el tiempo, Alejandro, y bueno, vamos a volver a charlar pronto, seguro. Mirá, te doy un datito más, chiquito, antes de cortar. Yo, si vos me preguntás a mí, yo sospecho que este animal ha ido más para el lado rural, de Rodríguez, que agarró por el lado del departamento rural de Rodríguez, pueda ser kilómetro, sin kilómetro, sin que lo veamos. Y por el otro lado, hace un ratito, hay una publicación de San Andrés de Giles, que aparentemente, yo no creo que sea el mismo ni nada por el estilo, que aparentemente ha aparecido a otro animal así, pero digamos, Pero puede pasar. Puede pasar, pero digo, realmente, seguimos con el misterio. Seguimos con el misterio. Alejandro, gracias. Gracias a vos, Luz. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca. Luz. Luz.